¿Cómo estás Rafael? Muchísimas gracias por el tiempo, pero vamos directo, ¿no? ¿Cómo llega Corinthians a este partido frente a Universitario de Deportes el día de mañana? Es más, se dio a conocer hace algunas horas la lista de convocados por Luxemburgo, de los cuales se ven dos titulares habituales, muchos jóvenes. ¿Y esto a qué se debería? Bueno, esto se debe a la terrible temporada que hace Corinthians en la Liga Brasileña. Es una de las peores temporadas de Corinthians en los últimos 10 años, seguro la peor. Entonces, Luxemburgo, con la experiencia que tiene, sabe que va a ser una ligadura hasta el final del año. Entonces, para no bajar, tiene que priorizar la liga. Entonces, va con los jóvenes, que tampoco es un equipo tan mal, porque hizo un buen partido ante el Liverpool, pero son muy inexperiente, entonces creo que Universitario tiene una buena oportunidad, porque Corinthians no... Bueno, creo que no es un favorito tan grande como fuera en otras temporadas. Entonces, bueno, va a ser un partido muy equilibrado. Rafael, ¿qué información nos puedes dar respecto a este equipo que ha convocado Luxemburgo para jugar como universitario? ¿Hay algunos futbolistas que ya hayan tenido partidos, minutos en el Brasileirao? Es un equipo de muchos debutantes. ¿Qué información se puede dar ya de este equipo que ha elegido para encarar esta Copa Sudamericana? Bueno, la delantera es muy ligera, ¿no? Tiene mucha velocidad, incluso más velocidad que la delantera titular. Entonces, creo que es un equipo que puede hacer la marcación un poco más alta y con características diferentes del equipo titular, que es un poco más lento, pero se queda un poco más con la posesión del balón. Este equipo alternativo tiene mucha esta característica de velocidad. Y, bueno, de jugadores que puedo destacar, Guillermo Viro, que es de la selección brasileña Sub-20. Es un zurdo de mucho talento. Y Mateo Saraujo, un centrocampista que tuvo buenas presentaciones en el Brasileirao. No ha sido muy regular. Hizo buenos partidos y otros malos, pero es un jugador con un buen potencial, muy joven. Es natural que no mantenga un nivel alto en todos los partidos, pero es un equipo interesante. El arquero también es un buen arquero que hace una buena competición con Casio, que es un ídolo de Corinthians, pero su nivel también es alto. Entonces, estoy curioso para ver este Corinthians alternativo ante Universitario, porque Universitario es un equipo más fuerte que el Liverpool, en mi opinión. Entonces, va a ser un teste un poco más duro. Justo, Rafael, estamos viendo en imágenes lo que es la convocatoria, ¿no es cierto?, de Luxemburgo para este partido frente a Universitario de Deportes. De hecho, predominan nombres poco conocidos para nosotros, y hacemos una revisión rápida. Ahora, teniendo en cuenta que Luxemburgo ha tomado el equipo un poco más de dos meses, y que el torneo paulista, corrígeme si me equivoco, quedaron eliminados en los cuartos de final, el foco de Luxemburgo está puesto más a lo que viene a ser el Brasileirao y la Copa de Brasil, pero estos jóvenes, y bien lo decías tú, Rafael, van a salir a mostrarse el día de mañana frente a Universitario de Deportes. A decirle a Luxemburgo, nosotros también podemos ser titulares en los otros dos torneos. ¿Cómo imaginas este partido de Corinthians el día de mañana frente a Universitario? ¿Un Corinthians que va a salir a proponer? ¿Un Corinthians que de repente, por momentos, le dará el balón más a Universitario de Deportes? ¿O ves a un Corinthians siendo protagonista del partido? Creo que va a salir a proponer por las características de los jugadores que van a campos. Pero si Universitario se queda con el balón, creo que el partido se pone duro para Corinthians porque este equipo de Luxemburgo, incluso antes, no tiene seguridad defensiva. Es un equipo que puede crear 10 oportunidades en un partido y tiene dificultad en marcar. Y si el adversario crea una o dos oportunidades, a veces es lo suficiente para que el Corinthians salga con la derrota. Entonces, creo que mañana va a salir presionando, pero esto no es una garantía de suceso para este Corinthians. Rafael, este Corinthians que se va a presentar mañana contra Universitario, ¿es mejor equipo que el Goyas que ya enfrentó al equipo peruano? Bueno, son equipos muy distintos. Goyas es un equipo más joven, no que este Corinthians, pero que el Corinthians titular. Pero cuando se enfrentaron en Brasil y Irán, Goyas ganó el partido y ganó bien. Entonces, creo que es difícil comparar, pero creo que Goyas, en el momento que enfrentó al universitario, era un equipo más confiable que este Corinthians. ¡Goyas gracias, Goyas! Gracias por ver el video.